Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Detalles Mágicos. Yo soy Mimi Luni, como siempre, contentísima de poder compartir con todo mi público maravilloso. Miren todo lo que tengo sobre la mesa, bueno, piezas preciosas. Tenemos a nuestra invitada, la profesora Rosa, que vino para quedarse. No, mentiras, ella vino prestadita desde el programa del taller de Sonia y está aquí en Lechería para compartir con ustedes muchísimas enseñanzas respecto al mundo de la masa flexible. Así que vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Rosita? Muy bien, profesora. Bueno, feliz de tenerte de nuevo aquí en el programa. Y de verdad que en el programa anterior que estuviste realizando con nosotros, la receptividad del público fue maravillosa. Gracias. Estaba viendo los comentarios a través del Facebook y yo le decía a nuestra invitada del día de hoy que el día que hizo el programa, más o menos como a las 12 del día, yo subí las fotos que hicimos en el programa y habían ya más de 2.400 personas que habían visto todos los proyectos de Regalarte y de verdad que estaban encantados. Y debido a eso, bueno, he tenido muchísimas personas que me han estado llamando preguntándome por el curso de la muñequita de Frozen, preguntándome si ese curso se va a estar dictando en la Hobby Expo Manual Arte de Barquisimeto. Sí, mis amigas, los vamos a complacer. Así que, bueno, ya hay un video en YouTube donde está toda la explicación de la Frozen, pero como no hay nada mejor que hacer el curso, los invito a todos ustedes a inscribirse a los próximos seminarios en Lechería y en la ciudad del Barquisimeto porque la profesora Rosa va a estar en la Hobby Expo Manual Arte llevando todas sus enseñanzas. Mira, y hablando de enseñanzas, ¿qué nos vas a enseñar en el día de hoy? Hoy vamos a aprender a hacer este ponquecito con la cebrita para utilizarlo en recuerditos de Baby Shower. ¡Ay, qué bello! Miren aquí todos los modelos que nos trajeron para los Baby Shower de los niños que siempre estamos buscando como que piezas totalmente lindas, originales. ¡Ay, y esta es preciosa, el león! Tenemos el león. ¡Ay, miren! Lindísimo, me encanta. Bueno, entonces, como yo quiero aprender, me voy a quedar calladita y tú me vas a ir explicando paso a paso cómo se realizan esos ponquecitos. Ok, vamos a tomar, en este caso le hicimos aquí la imitación de la piel de jirafa. Y fíjate que en el caso del león lo hicimos de tigre. Entonces, ¿cuál es la idea? Que cada animal que tengamos aquí arriba, animalito, abajo, contrastemos el ponquecito para que sea diferente. Ok, vamos a mostrar un momentico, por favor. Y fíjate que hay de varón y de hembra. Ajá. Puedo hacerlo rosado o puedo hacerlo en azulitos para varón. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, hoy vamos a hacer uno para niñas, que es con el ponquecito. Aquí van a aprender las dos técnicas, quiero que aprendan el ponqué. Y la cebrita, que les sirve para un recuerdito, o sea, la cebrita individual o el ponqué incluso individual con unos caramelos, o sea, aquí pueden integrar las dos cosas o hacerlos por individual. Ok. Igual les queda para un buen recuerdito. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar, en este caso, se los representé en grande para que se viera. Esto es el cono de anime de 20 centímetros. De la parte inferior del cono, conté 4 centímetros hacia arriba y corté. El cono estaría de esta forma. Cuando yo lo volteo, la parte más ancha me sirve para la base de la parte de arriba del ponqué. Y cortamos media bola de anime. En el caso de un cono número 20, media bola de anime número 10. Si nosotros nos vamos a bajar en el cono, 4, 4, 4, 4, podemos trabajar hasta con una bolita número 3, que es el ponquecito, que después van a ver más pequeño en la torre de ponqués con animalitos. Ok, perfecto. Entonces, vamos a trabajar con uno grande. Este grande se lo voy a hacer representativo para que ustedes vean el trabajo del ponqué. Y vamos a hacer la cebrita en tamaño recuerdito, para que lo puedan trabajar en recuerdito. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a laminar masa, bien delgada, para forrar la parte de abajo. A menos de que vayan a montar este ponquecito en una base, no deben forrar esto. Pero si no lo van a montar en base, vamos a forrar sin pega. Ok, chicas. Van a presionar hacia el anime y vamos a alar hacia abajo. Ok, hacia abajo. Rematamos. Pulimos bien esto y ya tenemos la parte de abajo del cockade forradita. Vamos ahora a laminar masa más gruesa. En este caso sí tenemos que trabajar con la masa un poco más gruesa. Porque vamos a hacer la textura del cockade. Y si lo hacemos muy delgado, por allí se puede abrir la masa. Si está muy, muy delgada. Vamos a sacar una tira de por lo menos, por lo menos, 3 milímetros de grueso. Si lo quieren trabajar en medida. Ok. Vamos a hacer nuestra tira. Y vamos a forrar alrededor del cockade. De esta manera. Aquí halo. Para que se me fije de una vez el anime y sin pega. Y voy alrededor. Voy forrando, voy forrando. Hasta llegar al empate que ya tenía. Coloco aquí. Presiono. Remato ese empate. ¿Y qué voy a hacer ahora? Cuando tenía esta parte, ale hacia abajo. Ahora voy a alar al contrario de como ale de la otra forma. ¿Para qué? Para que no se nos vaya a ver el anime cuando esto seque. Aquí el empate lo suavizo. Arrastrando la masa para que no se nos vea el empate. Pulimos. Y ya tenemos lo que es la base del cockade forrado. Con la parte de atrás del cuchillo, de la herramienta que tengan. Un palito de altura incluso es muchísimo mejor. Se lo ponen palito para que no necesiten mucha herramienta. Voy a marcar. ¿Por qué no lo voy a hacer con el fío del cuchillo? Porque eso nos va a picar la masa. No la va a marcar sino que la va a picar. Y vamos a hacer esto. Solamente marcando más no cortando la masa. Vamos a hacer las marquitas. Y ya tenemos la base del conquecito hecho. ¿Ok? Esto debemos secarlo, dejarlo secar muy bien para venirnos con la otra parte. Ok. ¿Más o menos que un día para otro? De un día para otro. Muy bien. Perfecto. Aquí lo vamos a hacer de una vez para trabajarlo. En este caso yo escogí masa rosada para niña. Puede ser, si es para niña puede ser lila, lo pueden hacer en naranjita, en melón, en cualquier color que sea para niña. Ok. O si es para varón, en color para varón. Ajá. Vamos a estirar la masa gruesa. Aquí también tienen que trabajar con la masa por lo menos de 3 milímetros de grueso. 3 milímetros de expresón. Laminamos. ¿Ok? Y vamos a cortar un círculo. ¿Qué pasa con este círculo, chicas? No lo hagan de manera regular. No necesitan un cortador, nada. Vamos a cortar de manera irregular. ¿Ok? Vamos a hacer hondidas. La que quiera puede sacar un patróncito. Esto debe medir más o menos que nos cubra aquí. Pero le vamos a hacer estas ondas. ¿Ok? Llegamos allí. Sacamos. Rematamos todas esas orillas. Bien rematadito. Y que sean formas irregulares porque es como si se te chorreando el ponquecito. Ok. Ok. Y rematamos bien todas estas orillas. Y sin pega. No necesitamos pega porque acuérdense que en este caso, si ya hubiésemos dejado secar esto, sí necesitamos colocarle pega. Pero en este caso, como las dos masas están frescas, yo voy ahora a cocarlo. Aquí, en el centro. Voy a ir dándole esa formita para que él me calce completito como un casco. Yo voy a cocándolo. Ok. Cuando llego allí, yo coloco sobre esto. Y la masa sin que se me haga pliegues. Ella no debe hacerse pliegues. Fíjate, yo la voy llevando. La masa es muy noble. La masa va a dar para donde nosotros la estemos guiando. Y ya tengo las curvitas. El cocaí presiono una sobre la otra. Y ya tenemos el ponquecito aquí montado. Ok. Perfecto. Ok. Muy bien. Bellísimo. Perfecto. Bueno, mis amigos, vamos a anotar el teléfono de Rosa. Ella tiene un Facebook, es Regalarte CA o Instagram. En Instagram van a ver todas estas bellezas que nos trajo la profesora Rosa. Ella viene desde la Victoria. Y su teléfono, 0404124567467. 4, 5, 6, 7, 4, 67 para todos. 6, 7, ¿no? 6, 7. 6, 7 para todos aquellos amigos que quieren hacer los pedidos, ya que Rosa se los envía a cualquier parte del país. Vamos a publicidad. Ya regresamos con muchísimo más de Detalles Mágicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!